Me ha pasado tener capitanes que no me gusta la forma en que se lideran, pero de eso también aprendo, porque eso es lo que yo no quiero ser como capitana, entonces voy para el otro lado, ¿no? Y yo creo que la capitanía es algo hermoso que me pasa y algo que disfruto mucho y que intento hacerlo de la mejor manera, ¿no? Para ayudar al equipo y que se sienta cómodo con mi liderazgo. Bariloche creo que fue el mejor momento de mi carrera, lejos, por todo lo que represento, por yo como capitana del equipo, por cómo jugué el equipo. Hacía años que peleaba y que quería esto y que no me lo iba a sacar nadie y me parece que el equipo también lo sintió así. Esto es más que una camiseta, esto es la familia, esto es el club, esto son los amigos, esta es nuestra historia. Todo equipo necesita un referente, una persona que está para alentar cuando las cosas salen mal, para hablar con los de arriba, para pelear por los de abajo. Alguien que motiva, que escucha, que se compromete, que transmite la pasión y que te ayuda a ser cada día mejor. El deporte femenino por equipos ha tenido casi siempre un lugar relegado dentro de la consideración general. Recién a partir del éxito de las leonas, ese prejuicio empezó a cambiar. Hoy es el tiempo del voley, de las Panteras, un equipo que creció en silencio y que en Río 2016 llegó por fin a un juego olímpico. Desde ya hace varios años, la capitana de las Panteras es Yamila Nicetich, la jazz, una cordobesa que siempre supo que el sueño no se les iba a escapar. Capitanes, Yasmis Cetich, plano uno. Bueno, placer estar con vos. El placer es mío, la verdad. Arrancamos con algo que tiene que ver con el programa. ¿Cómo fue la primera vez que te dijeron que ibas a ser capitana? Mira, fue cuando tenía 15 años. Estaba en la selección menor con el actual entrenador que tengo ahora, Guille Orduna. Y nada, se armó el equipo, se armó la preselección. Y después de que ya estaba el equipo, conforme para jugar el Mundial de China, viene, me sienta y me dice, mirá, dice yo, me gustás como líder del equipo, veo que tenés algo que las otras no tienen y me gustaría que vos conduzcas y que seas la capitana del equipo. Yo, no, felicidad plena. Era muy chiquita, no entendía realmente lo que él me estaba diciendo ni transmitiendo. Después, a medida que pasó el tiempo, sí entendí lo que realmente significaba la palabra capitán. Y a partir de esos 15 años, ¿qué significa la palabra capitán? ¿Qué deberes tiene que cumplir el capitán? Yo, como capitana de la selección, primeramente yo disfruto. Disfruto muchísimo de serlo, de que las chicas puedan apoyarse en mí, de ser un ejemplo, por así decirlo, de poder liderarlas a mi manera. No es liderar dando órdenes ni diciendo lo que tenés que hacer, sino con el ejemplo. Yo creo que me caracterizo por eso, por trabajar calladita y que las demás se sumen. Te fuiste de casa muy tempranito. Sí. Y ni siquiera pasaste por la capital, o sea, de Córdoba directo para Europa. Sí. Y bueno, yo empecé jugando en Córdoba en mi club Banco Nación, que es el único club donde jugué en Córdoba. Y mi mamá y mi papá eran los encargados de la cantina del club. Entonces yo nací en el club y me la pasaba jugando al fútbol, jugando al volei, haciendo gimnasia con las chicas, ¿viste? Me la pasaba haciendo deporte porque vivía de las 7 de la mañana a las 12 de la noche en el club, porque mi mamá trabajaba. Y gracias a Dios no me quedó otra que hacer deporte. Y bueno, después de ahí empecé a jugar en la selección de Córdoba, que bueno, una vez que te empiezan a ver ahí los entrenadores te citan. Y de la selección de Córdoba, un argentino me vio un entrenador de la selección argentina y me trajo acá, digamos, a Buenos Aires a entrenar. Y por supuesto querían que venga Boca, River, a jugar, el metro. Y yo, no, no, yo me quedo en Córdoba. Y bueno, había medio como que decía, no, pero si no pasás por Buenos Aires después para irte a Europa es difícil. No, no, no te preocupes que yo lo voy a lograr, le decía. Y bueno, después que terminé la escuela, yo le decía a mi mamá, yo me quiero ir. Yo termino la escuela y me voy. Y mi mamá, no, vos estás loca. Mi mamá ya llorando, imagínate, porque yo decidida. Yo siempre le decía, yo quiero jugar en la selección argentina y quiero irme a jugar a Europa. Y bueno, la selección se dio y después de la selección terminé la escuela y me fui a los 17 años con mi manager como tutor, porque era menor de edad. Y bueno, y ahí me fui y no paré, y no paré y ahora voy por el décimo año afuera. Arrancaste por España. Arranqué por España, después me fui a Alemania, después pasé por Francia, tuve tres años ahí y ahora voy por el cuarto en Turquía. ¿Viste capitana en Francia, no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Primero, en ser capitana en un club, siendo extranjera, a mí me pasó también en Brasil, y ser capitana de la selección, ¿qué diferencias encontrás? Y pasa que a nivel cultural es muy distinto. Es muy distinto cómo ellos piensan, cómo ellos trabajan. Yo creo que el argentino, por así decirlo, está acostumbrado a salir de abajo y a remarla totalmente. Y allá, por ejemplo, en el equipo que yo estaba en Francia, las comodidades eran increíbles. Y las chicas desde los 12 años juegan en estadios calefaccionados, con salones de pesas increíbles. Entonces, el nivel de ego, como hablamos hace rato, o de manejarse era distinto al que es en Argentina. Y bueno, es también otra cultura. Ponerle en Francia no eran tan trabajadores como es una jugadora argentina. Entonces, bueno, yo había aprendido el idioma. Yo estuve un año y al siguiente año ya lo hablaba el francés. Así que yo podía hablar francés y podía comunicarme. Entonces, yo creo que ahí me basé más en la comunicación. Aproveché que sabía e intentaba ahí sí liderar el equipo mediante la comunicación, porque si no, no había otra forma. Tiene un valor agregado, porque una cosa es un futbolista argentino en cualquier lugar del mundo por la historia del fútbol argentino. Del fútbol argentino, ni hablar. Ahora, una chica que juega el vóley, cuando miran para atrás y tal vez no ven éxitos a nivel nacional del vóley argentino. Sí, ni hablar. Ser capitana afuera tiene doble mérito. Tiene doble mérito, sí. Como te decía antes, yo creo que los entrenadores ven algo en mí, como es. ¿Entrega? Puede ser entrega, sí. Sí, porque la verdad que siempre, yo de chiquita era la primera que llegaba al estadio y la última que me iba. Era así, era un ritual. Y mi mamá siempre me decía, dale, ya a mí la dale. Me decía, yo, mami ya voy, tengo que hacer, viste, como que ellos me iban a buscar al club y demás. Y no, yo era la última, yo tenía que longar, tenía que, y yo creo que es eso lo que me destaca como deportista, la entrega 100%. Esté donde esté. Porque viste por ahí jugadores que la selección la entregan al 100% porque quieren estar. Y otra cosa es en el equipo que, bueno, que hay un contrato de trabajo por medio, que te pagan por eso y que por ahí hay muchos jugadores que en Europa se la tiran de vago, por así decirlo. Me acuerdo, ¿no? Cuando jugaba y veía lo que les pasaba a mis compañeros europeos y tal vez venir a la selección y ver el fútbol argentino y ver un montón de dificultades por las que pasamos todos. Sí. Y las diferencias. Sí. ¿Cuáles son esas diferencias entre el amateurismo, acá, y el profesionalismo? O sea, ser capitana de repente de los dos lugares. De repente de los dos lugares, sí. Mira, yo trabajo con un psicólogo deportivo hace mucho tiempo y, bueno, me ha dado una mano enorme. Y sobre todo hemos trabajado mucho el tema de la capitanía con él. Es interesante porque a mí me pasaba que, esto que vos me decís claramente, que yo iba a Europa y que veía jugadores que no, no entreno, el que más cobra viene a la tarde. Y en Argentina acostumbrados a, che, acá vamos todos, vamos todos al frente, entrenamos todos y ayer era como que estaban acostumbrados a eso. Y yo como capitana llegué a un momento que no podía controlar la situación, ¿me entendés? Porque también siendo extranjera me costaba como hacerle entender desde mi mentalidad argentina de que eso no iba para mí, como que para mí estaba mal, ¿me entendés? De que no venga, de que no, hoy me duele la rodilla, no entreno, ¿viste? Esas cosas que en Europa, bueno, a vos supongo que te ha pasado también y que las has sufrido. Sí, de repente tal vez el no entrenar o el llegar a un área diferente le da jerarquía. Claro, sí. ¿Cómo jerarquía? ¿Acá lo matás? ¿Jerarquía de qué? Sí. Acá lo matás, ni hablar en Argentina. Entonces, bueno, me costó muchísimo esa transición cuando me tocó ser capitana afuera y que ya era capitana acá, como que eran mentalidades totalmente distintas y formas de manejarse totalmente distintas. Y yo pensaba, bueno, qué mala capitana que soy, ¿viste? Como no puedo manejar esto. Y no, y después entendí que era realmente normal, totalmente normal y que era una cuestión de cultura y que, bueno, que yo tenía que hacerlo, lo que yo venía siguiendo, haciendo, digamos, en Argentina y que, bueno, que allá me iban a seguir como sea. Se logró por suerte. ¿Y cómo es la jazz como capitana en las charlas, en esos momentos donde hay que decidir cosas? Y la verdad que soy muy comprensiva. Siempre intento buscar opiniones de las demás referentes del equipo. Nunca tomo decisiones sola. Siempre me gusta estar de acuerdo con las otras líderes que hay dentro del equipo y que también por ahí son los jugadores mayores que tenemos. Y yo creo que es más de un ida y vuelta, de un charlarlo, lo conversamos, qué les parece. Yo creo que esa es la clave para más en el femenino, ¿no? De que esté todo hablado, todo organizado de antemano y no va a haber problema. Es interesante lo que hablas del mundo femenino. Bueno, la sensibilidad, a veces, no el conventillo, ¿no? Pero sí la importancia de la frontalidad. De la frontalidad, ni hablar. ¿Vos encontrás muchas diferencias? ¿Pensás realmente que el vestuario del hombre es diferente? Sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, tengo, por ejemplo, tengo amigos en la selección de los chicos de varones y es totalmente distinto. Soy muy amiga del que era el capitán Javi Filar, que es cordobés. Y siempre, ¿viste? Intentamos intercambiar opiniones. Che, ¿qué te parece? Y, bueno, y él siempre me decía que, nada, cierran la puerta del vestuario, hablamos lo que hay que hablar y listo. Las mujeres, no, no, te podés estar 15 días con un mismo problema, ¿viste? Y por ahí todo es un problema cuando no lo hay, ¿viste? Entonces yo, gracias a Dios, tengo como una mentalidad medio cambiada de las mujeres, ¿no? Entonces como que entiendo un poquito más el comportamiento y puedo irles por ese lado, ¿no? Comparando un poco las capitanías entre el masculino y el femenino, he notado muchas diferencias y estoy aprendiendo día a día, mes a mes y torneo a torneo, porque la verdad que era una experiencia que no había convivido nunca, que no había estado y, bueno, tiene un montón de cosas diferentes y otras cosas que son similares. Si algo aprendí en esta profesión es que los hombres y las mujeres no somos iguales. Lo que tenemos que tener iguales son los derechos, pero los hombres y las mujeres somos muy distintos y los comportamientos grupales de las mujeres y de los hombres son muy distintos. Estar adentro de un grupo de mujeres no es fácil. Creo que entre los hombres existe esa facilidad de poder ser auténtico y decirse las cosas en el momento, cómo salen y por ahí no se toman del todo bien, pero se dijo y se cerró el tema ahí. En un grupo femenino es mucho más complicado. Hay que masticar la información, hay que procesarla y saber cómo decirla. El deporte y los equipos son equipos en algún punto más allá del género. Sí te puedo decir que las mujeres somos mucho más volátiles con nuestras emociones. Me parece que los hombres son más frontales, más de putear en la cancha que de ahí. Las mujeres estamos menos preparadas para manejar las situaciones de rabia, porque nos educan para que seamos todas más femeninas, que no nos agarramos a piñas. Las características más bien obsesivas del lado del varón y las características más histéricas del lado de la mujer hacen que las modalidades sean muy distintas, que las lealtades sean distintas, que lo afectivo sea muy distinto. Yo no me imagino en un equipo de varones que, como me ha pasado en un equipo de mujeres, me digan «Hablas mucho más con fulana que conmigo, el varón te manda a la mierda». El varón, por ahí, uno puede ser más franco con ellos, más directo y se ofende menos. Uno no tiene que tener tanto cuidado, uno puede estandarizar más el trato. En la rama femenina es importante cómo te relacionás y tener en cuenta las diferencias entre las jugadoras, también a la hora de relacionarse, para ellas es importante y valoran eso también. Ahora, con respecto a la capitanía, no. ¿Por qué creo que la función del capitán es igual en hombres y mujeres? Yo creo que no existe diferencia entre el capitán de mujeres y de varones. Creo que quizás los conflictos van a ser diferentes, pero necesitan ser solucionados y tiene que haber un intermediario y que ese es el rol del capitán en sí. Igual creo que los hombres tienen más problemas que los grupos de mujeres, porque lo he visto. He visto ello, pero no pensaba que los hombres fueran así. Y sí, los hombres tienen más problemas que las mujeres. Cuando el equipo era muy nuevo, empezábamos un proceso, ha pasado de tener muchas diferencias, de tratar de solucionarlo. A veces se pudo, a veces no. Tanto gracias a Jazz como capitana, como las demás jugadoras que han sido accesibles a la charla, al diálogo, a la comprensión y demás, se ha ajustado. La mujer en realidad se vincula mucho a través de la palabra. Es un desafío para el entrenador la elección de la capitana, porque el hombre que dirige mujeres, las referentes o la referente que tiene el vestuario tiene que dar en la tecla cuando la elige. Bueno, no me he equivocado. Señoras y señores, presentación de las Panteras. Janice Tich, la capitana del equipo, la cordobesa. ¿Llevas cinta? No. Nada. Nada. Solamente acá, abajo del número, pero no como ustedes que la llevan acá. No. Abajo del número viene pegado una cosita así. Que te distingue como capitana. Que distingue como capitana, es lo único. Esa capitana, ¿cómo hace para conformar un buen grupo? Para que ese grupo tenga una convivencia leve, por así decirlo. Sí, por así decirlo. Y como te decía, para mí es clave la comunicación. Yo a las chicas las conozco mucho. Hay chicas más grandes que yo, que yo soy la capitana de ellas. Y bueno, por ahí se puede rozar un poquito más. Pero yo creo que para conformar un buen grupo tienen que haber objetivos claros. Tenemos que plantearnos qué objetivo tiene este equipo como equipo para afrontar, por ejemplo, el año. Este año son los Juegos Olímpicos. Bien, perfecto. Vamos a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué le hace falta al equipo? ¿Y qué le hace falta también a cada una? Porque por ahí hay jugadores que tienen debilidades, tienen fortaleza y cada uno lo sabe. Y yo, como capitana, creo que tengo que saber cuál es por ahí la debilidad de una jugadora, una compañera, para poder ayudarla a salir por ahí, no sé, se pelea con el novio, la entiendo, sé cómo es. Bueno, va, vamos a tomar unos mates. A ver, viste, vas como llevando así el ganado, por así decirlo, dependiendo de lo que le pase a cada una. Pero para mí, para tener paz en el grupo, creo que el objetivo tiene que estar claro y obviamente todos apuntar a ese objetivo. Y a partir que son las panteras, a partir de la repercusión que están teniendo y esta alegría que le dieron a la gente argentina, a todos nosotros, ¿cómo es manejar los Juegos, las vanidades de ese vestuario, siendo capitana? Es un tema difícil. Es difícil y que, bueno, por ahí a mí me pone un poquito de mal humor el tema porque yo soy totalmente lo contrario, ¿no? Y por ahí no entiendo actitudes que en un equipo se den. También pasa que muchas jugadoras se van a jugar afuera y, bueno, a vos te ha pasado también que la realidad afuera es totalmente distinta a lo que vivimos por ahí en Argentina. Mismo la selección, ¿no? Cómo te tratan afuera, el profesionalismo que hay en todo sentido. Y, bueno, y por ahí después volver y caer, por así decirlo, en la selección, como que por ahí hay egos que se suben, ¿no? Pero yo creo que el grupo en sí es un grupo muy tranquilo, muy tranquilo que solo, digamos, se va acomodando. Y si alguien tiene un ego, se baja rápido. Nos encargamos. Es como que también cuando llegás al vestuario, donde arranca todo, o te bajás o te bajás. O te bajás o te bajás porque si no queda excluido y tampoco está bueno que quede excluida. A todas nos debe pasar, ¿no? Que llegás al vestuario de la selección argentina en el cenar y decís, listo, llegamos a Argentina, acá estamos, bajemos. Esto es lo que hay porque nos pasa mucho. Nos pasa mucho y, bueno, hay que convivir con eso, ¿no? Y más allá de que Europa sea Europa y tenga los mejores lugares o los mejores contratos cuando llegás a ese vestuario. No, ni hablar. Lo prefiero mil veces. Lo prefiero mil veces. El mate antes de entrenar. Las masitas, como decimos en Córdoba, los criollitos, ¿viste? No, ni hablar. Uno lo prefiere porque, bueno, afuera estás solo realmente y volver a compartir todas esas costumbres en el vestuario con tus compañeros que son como hermanas, que yo las considero parte de mi familia ya porque hemos vivido tanto que, bueno, que me pone feliz seguir compartiendo y que hayamos logrado llegar a un juego. ¿Y tiene que ver entre esas vanidades, esos egos que hablábamos antes, prestar demasiada atención en cosas que no tienen tanto que ver con el boy? ¿Se desvía un poco el objetivo cuando hay muchos flashes? No, ni hablar. Ni hablar que sí. Y, bueno, por ejemplo, este año, bueno, a partir de que clasificamos los Juegos Olímpicos, bueno, hay más notas, hay más fotos, hay tele y, bueno, obviamente que hay por ahí pelea de egos. Empiezan los tirones. Sí, sí, empiezan los tirones. ¿Quién va acá? ¿Quién va allá? ¿Viste? Y, bueno, yo por ahí hay veces que tengo que decir, bueno, esta va a este, esta va al otro programa, pero siempre, ¿no? Equiparando, ¿no? Siempre tienen que ir las mismas y hay que saber convivir con eso, si no, la sufrís. Fuiste capitana sin cinta, pero lo sos con. Sí. ¿Qué importancia en no tenerla y a la vez sumar mucho para el grupo, no ser una de las líderes? ¿Y quiénes son esas capitanas sin cinta hoy? ¿Son tus laderas? ¿Son tus cómplices? Sí, sí, ni hablar. Son también mis amigas, ¿no? Está Yae, Castiglione, que es la armadora, está Tato Rizzo, está Leti Boscachi, que es cordobese, que compartí ligas nacionales, selecciones de Córdoba y que también nos conocemos como hermanas, porque realmente, bueno, a vos te ha pasado que convivís muchísimo. Ya sea un viaje, el hotel, el desayuno, convivir 15 días de concentración, hay veces que se torna una locura, ¿viste? Y cuando tenés cómplices o las conocés desde chiquititas y que fuimos creciendo realmente juntas. Y bueno, después tenés las otras, que tenés las típicas locas del equipo, las que le dan energía, como Tania Acosta, José Fernández, la Juli Lascano también, que están siempre positivas o haciendo bromas. Y bueno, yo creo que todo eso suma y nos vamos entre todas compenetrando como para que se arme un equipo lindo. Yo no soy de los que cree que un equipo tiene que tener un capitán. Puede haber varios integrantes dentro de un grupo que gestionen distintas situaciones dentro de ese grupo y finalmente van a terminar siendo todos importantes, aunque uno solo lleve la cinta de capitán. Yo particularmente soy la jugadora más vieja, mayor del equipo y sin embargo en todas las elecciones en las que fui parte nunca fui capitana. Pero sí siempre fui respetada o indicada o hasta votada por mis compañeras para ocupar ese lugar o un lugar de su capitanía. Esa jugadora también es referencia para mí, esa jugadora también quiero que hable en los momentos importantes. A esa jugadora estoy mirando porque es importante todo lo que haga, lo que diga, las palabras de aliento. Esa figura no tiene precio. Cuando yo fui capitán, había ya bastante disparidad con los más grandes y los más chicos. Y me acuerdo que mi grupo de líderes, o yo pedía mucha opinión a gente como a Corcho, a Mario Ledesma, que hablaba con Agus Crevi, que era un poco el líder de su grupo, de esos jóvenes que aparecían. Trataba de agarrar gente o tener la visión de los líderes de los grupos dentro de los Pumas, con lo cual vos tenías la voz cantante de más o menos esos grupos. Y así cubrís a los 30 o a la necesidad del grupo entero. Dentro del plantel de las Panteras yo veo algunos nombres que pueden llegar a ser, se dice a veces, la capitana sin cinta. Yael Castiglione, porque tiene mucho contacto con la gente. Sí, me toca. Me tocó siempre hacerlo a mí a medida que pasaron los años por ahí. Un poco más porque la experiencia hace que ese rol tenga un poco más de peso. Está bueno porque te hacen sentir parte de lo que es llevar una cinta. Pero por otro lado es un poco incómodo porque a veces la gente piensa que uno es el capitán y no lo es. Entonces queda medio expuesto el que realmente lo es y es difícil de explicar cómo funcionan las cosas porque a veces son cosas muy internas de staff y grupo y la gente no tiene por qué saberlo. Y del otro lado, Mimi Sosa es lo mismo. La gente la ama. Tiene algo diferente también. Mimi tiene algo diferente y es una jugadora impresionante. La jugadora, el que unirante del equipo es ella, es Mimi Sosa. Entonces también podría ser capitana por liderazgo en la cancha. Y creo que está bueno cuando se llega a complementar bien ese rol junto con el capitán, con cinta y el entrenador. Si bien es importante el capitán, el capitán sin algunos referentes dentro del grupo que lo acompañen, que lo apuntalen, que lo ayuden, es difícil de ejercer la capitanía. Y en esto yo destaco a todo el equipo, pero tanto ya él como Mimi también han sabido llevar cuando ya no estuvo la función de líderes del grupo. Se han enriquecido ellas y también han enriquecido a la capitanía de jazz. Del lado de jazz creo que es una posición de humildad saber dejar lugar, saber darle palabras, saber darle lugar a otras jugadoras que también tienen la condición de ser lo que son líderes sin tener la cinta bajo del número. También el capitán es importante que acepte que puede tener lugartenientes y también es importante que los lugartenientes sepan que son capitanes aún sin llevar la cinta. Y eso también se construye y eso también hace a la inteligencia de los grupos y eso también finalmente hace al éxito. Ser capitán de la selección es uno de los mayores orgullos que puede tener un deportista. Y así lo siente Jamila Nisetic. Compromiso, dedicación, responsabilidad. Desde su etapa en Juniors, la capitana de las Panteras entendió que ese era el camino que quería transitar. Capitanes, Jas Nisetic, plano dos. Jas, ¿qué cosas te incomodan o te pesan de la capitanía? Porque a veces es una responsabilidad de momento que te hincha. Sí. Yo creo que por ahí el tema de los viajes tener que organizar. Porque nadie quiere lavar la ropa porque cuando se junta la ropa de todo el equipo, ponele, hay que llevarla a lavar, traerla, separar, juntar las hermanitas de las medias, de cada habitación. Entonces yo tengo que decidir eso y siempre es para problema, por ejemplo, porque nadie lo quiere hacer. ¿Me entendés? Y después, por ahí, cuando vamos de viaje, el tema de tener que ir yo a todas las conferencias de prensa, a todas las reuniones que hay antes de los torneos internacionales, tenés que ir a la reunión médica del doping, presentación de la camiseta. Y bueno, por ahí vos venís de un viaje de 24 horas y te la tenés que estar pasando el día entero con esas cosas, ¿no? Claro, que quede claro que no es que no querés estar, sino que ese tiempo podrías ser para descansar, para entrenar. Claro, ni hablar. Por ahí es un tiempo que yo pierdo entrenando, que yo, de loca que soy, no puedo perder horario de entrenamiento, ¿viste? Yo siempre intento, no lo podemos hacer, terminamos las cuatro, no lo podemos hacer las cinco después de entrenar, no tiene que ser un horario. Entonces por ahí lo que sí me molesta es eso, de ponerle a perder el momento de mi trabajo o de mi rutina por cosas de la capitanía, pero por cosas como esas. Después si tengo que ir a dar una clínica o si tengo que ir a una charla, o lo que sea, no tengo ningún problema, me encanta y me encanta poder dar mi experiencia, contar lo que me pasó, que bueno, que mucha gente por ahí no lo sabe y me encanta, esas cosas me encantan. Quizás en el fútbol hay un utilero, hay muchas personas alrededor. ¿Qué otras funciones tenés que decidir o delegás? La conformación, las habitaciones. Cuando vamos de viaje las tengo que armar yo dependiendo cómo vea el grupo y bueno, después lo discusto con el entrenador, pero poné, lo armo yo. Es tu responsabilidad. Sí, es mi responsabilidad. El bolsito que lleva, los elásticos, las basecitas inestables, todas las cositas de preparación física para entrar en calor, también hay un bolso así que se lleva, que nadie lo quiere llevar, lo tengo que delegar yo. No sé, ponerle alguna proteína, algún aminoácido que llevamos, que son esos tarros así, ¿viste? Que haces un viaje desde un día y nosotras las mujeres nunca tenemos lugar en el bolso, ¿me entendés? Y entonces esos tarros, ¿viste? Siempre quedan ahí y ando yo con los tarros y bueno, y ahí va o la más chiquita o la nueva o la que está por primera vez en la selección y bueno, también obviamente que las más viejas ligan, por así decirlo, porque siempre o si no, después las más chiquitas se me quejan que le doy tanto. No existe todavía ese derecho de piso, llegaste ahora a la selección, tenés que pasar las etapas. Sí, ni hablar porque todas lo pasamos y si no lo hago ahora, si no lo hacemos ahora, digamos, después hay problema porque yo cuando era menor me hacían llevar siempre los bidones de agua, bueno, está bien, ¿viste? Y más o menos intentas equiparar, tampoco no es todo para las más chiquitas porque bueno, es un equipo y todas tenemos más allá de que cada una tiene su liderazgo, sus responsabilidades, también a mí no me hace nada llevar el bolso porque yo también lo llevo, ¿me entendés? Pero bueno, esas cosas que nadie quiere hacer en el equipo nunca, las tengo que decir yo y bueno, por ahí se arma un poquito el problema. Un poquito. Pero lo organizamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Aprendiste de otros capitanes, o de actitudes, o ves otros deportes? Sí. Siempre me ha gustado observar a los capitanes. Y me han tocado capitanes de todo tipo. Y uno va aprendiendo. Está bien, uno como capitán tiene su manera, tiene sus formas, pero por ahí yo compartí, como te decía, muchas experiencias con Jai Filardi, que era el capitán de los chicos. Y bueno, vas intercambiando opiniones. Mira, yo esto lo manejo así, yo esto no. Sí, yo tengo uno así en el equipo, yo no. Y bueno, uno va aprendiendo. Yo siempre intento aprender e intentar ser mejor en lo que estoy haciendo. Y yo creo que la capitanía es algo hermoso que me pasa y algo que disfruto mucho y que intento hacerlo de la mejor manera posible y de la mejor manera para ayudar al equipo y que se sienta cómodo con mi liderazgo, por así decirlo. Y claramente, también entiendo la forma de capitán que no me gustaría ser, que me ha pasado, ¿me entendés? Que tener capitanes que no me gusta la forma en que lideran, pero bueno, es su forma y, bueno, y es así, ¿me entendés? Pero de eso también aprendo, porque eso es lo que yo no quiero ser como capitán, entonces voy para el otro lado, ¿no? ¿Se aprende a ser capitán? ¿Se nace? Yo creo que es mitad y mitad, yo creo que es mitad y mitad. Se aprende muchísimo, yo te lo digo desde mi experiencia, se aprende muchísimo porque yo nací siendo la capitana de las Panteras. Me tuve muchísimo por detrás que tuve que aprender, que tuve que afrontar, que tuve que trabajarlo también, porque ponerle situaciones que no me eran confortables, por así decirlo, dentro de la capitanía, tenía que aprender a manejarla porque eran situaciones del día a día que, bueno, que uno las vive y que tienen que estar, ¿no? Y, pero, en mi caso, yo creo que he aprendido. He aprendido más de que he nacido. Creo que se nace ser capitán. Después hay casos en donde por ahí te imponen el serlo y queda en uno querer aprender día a día y mejorar o quedarte con lo que sos. Por eso creo que un poco también el capitán sin cinta es el que realmente nace y el que es capitán lo hace. Puedes entregar mucha táctica, mucha técnica, te pueden enseñar ciertas cosas para mejorar tu liderazgo, tu capitanía, pero creo que la gran base de todo eso es que uno la lleva adentro, uno nace con eso. No lo podés imponer a un capitán, el líder no se impone, el líder surge, el líder nace. Con el ejemplo del día a día, con las palabras, con hablar en un momento justo, con callarse en un momento justo, me parece que el líder tiene un montón de requisitos que, si bien podés ir aprendiendo, mirando a otros, que en tu experiencia personal tenés que nacer. Yo creo que las dos cosas. Uno se cría, se va formando en el seno familiar con determinados valores que son valores para la vida, que se enriquecen con el deporte, el deporte exalta a otros que ayudan a uno a formar a la persona, que después, en el ámbito deportivo, aquellos que lo tienen más desarrollado, bueno, aparece el liderazgo. Yo creo que uno ya viene con cierta tela para mostrar la hilacha, para ser el capitán, pero uno siempre puede mejorar en esos aspectos. Yo creo que uno va pudiendo mejorar en el día a día e incorporar cosas constantemente. Sí se aprende. Se aprende y se aprende sobre todo con la experiencia. Para tratar de ir siendo un poquitito más sabios lentamente. A veces lo que ocurre generalmente es que cuando uno termina conociendo todo, deja de ser capitán. Creo que se aprende. No sé si alguien te enseña a ser capitán. Creo que, en mi caso, nadie me enseñó. Creo que seguí o vi modelos. Cosas de que por ahí de un capitán no me gustaban y cosas de capitanes que sí me gustaban. Y uno creo que va aprendiendo también en el camino. Aprendés de alguien de 18 años que está arrancando y también aprendés a conocerte vos. Es decir, esto no está bueno, esto tengo que cambiar. Y también con el ejemplo o con lo que hacés, con lo que sentís que pega, que cala hondo en el otro, también enseñás. Y seguramente haya alguna que mire y diga, puta, mirá cómo habla Valentina. Mirá cómo me llega. Hay algunos que ya de chicos los ves que son líderes de su grupo y que por ahí se quedan hasta cierto liderazgo por la incapacidad de aprender, por las no ganas de aprender. Y hay otros que por ahí la situación los pone en un lugar de liderazgo, de capitán, en la cual se sienten incómodos. Pero tienen que aprender. Yo creo que se enseña y se aprende. Yo lo tuve Guillermo cuando era capitana. Y él me enseñó muchas cosas de disciplina, de conducta, que yo después trataba de transmitirlas a mis compañeras. Pero eso también parte de que yo estaba abierta a aprender eso que él me enseñaba. Soy una persona que siempre observó mucho y aprendió mucho de sus compañeros. Y de cada jugador he aprendido y me quedé con algo que lo he utilizado luego o para ser capitán o no, o para brindarlo al equipo. Ella es una persona que le gusta aprender muchísimo y es la buena capitana que es hoy en día gracias a eso. Además de las experiencias que ha tenido en el extranjero, seguramente las jugadoras con las que ha estado. Por ejemplo, si hoy en día a mí me tocara ser capitana, tuve una capitana como ya al lado mío y creo que podría ser muy buena capitana porque pude aprender de una persona como ella. Argentina, 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 Perú, en busca de eso tan deseado, tan buscado, tan querido. Un Juego Olímpico. ¿Qué se sintió ser capitana en Argentina y la euforia que hubo? Había un ambiente, había un clima increíble. No, no, fue una locura. Fue una locura. Yo en mi carrera nunca me pasó algo igual. Ver gente que se quedaba durmiendo en la puerta del estadio para el otro día entrar y vernos, ver los entrenamientos. Se llenaba el estadio y viéndonos entrenar era... Estamos en Disney, te lo digo. Era... No, fue hermoso. Bariloche creo que fue el mejor momento de mi carrera lejos por todo lo que representó, por yo como capitana del equipo, por cómo jugó el equipo, por el logro que fue un objetivo que veníamos hace años luchando y el marco que se dio y que pudo salir por tele, que hubo difusión, fue perfecto. Aparece Castiglione buscándola a José Fernández. Llega Pepita, la pistolera. Punto de las panteras. Ahí está, perfecta. Plota más rápida de lo habitual. Le tiró la super. José Fernández, punto argentino. Bariloche fue muy especial. Entre medio fin de año que pasamos todas juntas, entonces era brindar y sí, brindamos por Juegos Olímpicos, pero... ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué hacemos? Nosotras teníamos tanta carga por dentro que realmente necesitábamos exteriorizarla de alguna manera antes de salir de la cancha porque si no, nos íbamos a enroscar con nuestros propios pies. Y la gente estaba prendida a fuego. Era impresionante. Subía la energía, subía el nivel de juego. Perú venía ganando todos los partidos y era el último partido, era Argentina-Perú. Había que ganarle a Perú, que era el que nos había sacado los sueños mil veces. Con la cantidad de expectativas que tenía la gente, los entrenadores, la federación, la prensa, todo el mundo preguntándonos. Le dije, ¿cómo va a ser? Porque seguro que ustedes van a clasificar. Y yo pensaba, ¿y si no clasificamos? Y Jazz no. Jazz ahí estaba siempre, siempre estaba en positiva. Juli, tranquilo, pan conmigo. Yo le decía, ojalá, capitana, y yo le digo, capitana, capi, ojalá, ojalá sea así lo que decís. Me dice, olvidate. Y era así, olvidate. Y la verdad que, si vos ves lo que pasó en enero, en el preolímpico, era así, vamos a ir a Río. Ya se encargaba, otras jugadoras también. Chicas, pensé más positivo porque va a salir todo bien. Nosotros podemos, ya lo hicimos, y ganamos muchísimas veces antes a Perú. Esto es nuestro. Y ese vestuario fue de lo mejor que me pasó. Hubo risas, hubo llantos. Antes de salir a la cancha, hubo, sí, claramente, momentos de seriedad, hubo manos en el hombro, hubo respiraciones profundas. La pelota de Castiglione, Castiglione, que va con Charlie Zerlín, punto, punto, punto de la cordobesa. Llega Jazz, la capitana, por el 22 a 17 de la Argentina. Mirá lo que es ese abrazo. Mirá lo que es la gente. A tres, la Pantera, va a quedarse con un segundo. Ahí va Jazz. Ahí va Jazz, a meter el palazo. Dejan y Zerlín, las Panteras quieren estar en Río. Hay un momento en la final contra Perú. Sí. Fue quizás donde sentiste, este es mi torneo. Es una sensación. Es en el segundo set cuando te sale un punto, te sale un bloqueo. Te salieron tres o cuatro jugadas que tal vez no te estaban saliendo. Sí. Tuviste esa sensación de decir, y no, no gana nadie. No, no, ni hablar. Sí. Y yo creo que muchas de las chicas la tuvieron también. Bueno, nosotros también íbamos hablando a medida que pasaba el torneo, cómo estábamos. Bueno, vos presentís cómo está el equipo. Y yo, bueno, yo me venía preparando hace años para eso. Hace años. Y hace años que peleaba y que quería esto. Y que no me lo iba a sacar nadie y que yo sabía que, más allá que si le rompí o no el objetivo, teníamos que cumplirlo como sea. Y me parece que el equipo también lo sintió así. Argentina, 24 a 14. Y se me viene Carla Castiglione, y Bocio, y Antonio Ida Curatola, el asistente de Guillo Orduna. Ahora en el exterior. Va Castiglione para cerrarlo. La princesita, la princesita, la princesita, la princesita, la princesita, la pantera se río. El abrazo del cuerpo técnico, la pantera se río. 25 a 14. Hay un día histórico para el gol del argentino. Hay un domingo de gloria, con mucho coraje, con el ruido, con el ruido. Termina el partido y explotás en llanto. Qué locura, cómo lloré. Ya te veía y volvió a ser la nena de Córdoba cumpliendo el sueño. Es que lo veo ahora y me emociono. No es terrible, porque uno lucha tanto, ¿no? Desde que son la gente que está con uno y que lo sigue desde chico, los entrenadores en Córdoba. siempre supieron que era mi sueño y ninguno dudaba que yo lo iba a alcanzar, y cuando se realizó no lo podía creer y no paraba de llorar. Y las chicas me decían para llorar. Yo no puedo, como que saqué tanto de adentro de irme tan joven de mi casa, todo por cumplir este sueño, no era ni por ganar plata en Europa. Yo quería jugar un juego olímpico. Era mi único sueño y bueno, lo logré y fue un momento de explosión de decir Ahora sí. Valió la pena, ¿no? Ahora sí. Una de las primeras jugadoras con las que me abracé fue Jazz y bueno, venía con ese llanto. También muy movilizador para mí porque a uno se le cruza también muchas cosas también personales y sé lo que el camino que transcurrió, que hizo y que pasó y lo que la ilusión que tenía y todo lo que trabajó para llegar a ese momento. ¡Las fronteras están en río! Por fin ser olímpica. Todas nosotras, todo nuestro equipo sacrificamos un montón de cosas para llegar a donde estamos. Creo que nos lo merecemos. Teníamos este objetivo y vamos que se puede, vamos que se puede, dándole para adelante. Es eso, es haber conseguido con lo que tanto soñábamos. Por ahí terminó la clasificación y era imaginarse en la Villa Olímpica, en el desfile, con todo lo que conlleva un juego olímpico, las pelotas olímpicas, la red olímpica, la cancha olímpica, porque es todo a estrenar. Para mí la selección es disfrute total. No me hago mala sangre por nada, ¿me entendés? Porque yo ya estoy, yo ya lo clasifiqué, ya estoy. ¿Me entendés? Entonces fue como, también fue un alivio, porque había muchas presiones de por medio. Pero bueno, se logró. Conducir un grupo hacia un objetivo, esa es seguramente la función más importante de un capitán. Río 2016 marcará por siempre un antes y un después para las Panteras y para todo el voley argentino. Para Yamila Nicetich el objetivo está cumplido. Capitanes, Jazz Nicetich. ¿Quién es la Jazz Nicetich capitana? ¿Quién es? Es una jugadora muy humilde, muy profesional, que ha trabajado mucho para llegar donde llegó, que creo que se merece lo que tiene y que siempre va a estar a disposición del que lo necesite. Jazz capitana, una guerrera, una pantera al cien por cien. Es la imagen del equipo, es una persona muy luchadora, muy batalladora, que va siempre para el frente. Tiene una personalidad increíble, es divertida, une a la gente y creo que interpretó el papel de capitana de ese lugar. Siempre con alegría, positiva, buena onda, algún comentario te hace reír, siempre ante la situación adversa para adelante. Es una persona que entrena todos los días a mil por hora, se cuida en absolutamente todo lo que hace, es un gran ejemplo. Para mí, es un ejemplo a seguir, un ejemplo y tan agradecida de tenerla tan cerca mía. permanentemente atenta a las necesidades del grupo, a las necesidades de sus compañeras. Si vos juntás de Yamila, que en los momentos claves fue líder en la cancha, que maduró, que está más grande y que haber logrado el objetivo también le saca un poco de peso a ella y a todas, la sensación que tengo es que Yamila es capitana con todas las letras, digamos. Para mí, es la clara imagen del equipo y yo me siento, yo personalmente me siento muy representada por ella, con todos los efectos y todas las virtudes. Para mí, la capitana ideal. ¿Y qué significa esta camiseta? Uy, esa camiseta, mirá. Significa muchos sacrificios, significa dejar muchísimas cosas de lado por vestirla, significa piel de gallina cada vez que te la dan y que te la pones y que salís a la cancha, significa mucho sudor, mucho sudor que se sufre, muchas tensiones ahí adentro de esa camiseta, muchas presiones, muchas alegrías, tristezas, pero sobre todo disfrute pleno, pleno, orgullo total. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.